Mañana va a jugar Álvaro, sí, sí. Está mejor, cada día mejor, yo creo que él tiene una gana de jugar, entrena bien. Sí, sí, estaba a disposición del equipo, pero le vamos a dar un poco de descanso a Karim, porque tenemos muchos partidos y tenemos a todos a disposición y mañana va a descansar. Puede ser que sea importante el entrenador, pero a mí lo que sí me importa son los jugadores, todo lo que hacen todos los días, que tienen una ilusión cada vez que están ahí entrenando y hay un ambiente espectacular y lo que tenemos que ahora hacer es cuidar todo eso. No es que no me importa, porque es mentira, pero lo que me importa más es lo que vamos a hacer nosotros, lo que tenemos que hacer nosotros, porque dependemos de lo que nosotros podemos hacer. Los demás no va a cambiar nada, que empaten, que ganen o que pierden, no va a cambiar lo que tenemos que hacer nosotros. Mañana tenemos un partido importante, tenemos tres puntos en juego y lo que queremos es acabar este último partido haciendo todo para ganar los tres puntos que tenemos por delante. Ver la Coruña en esta altura de la tabla, sí, eso es un poco con lo que están haciendo, con el equipo que es, es un poco raro, por eso que nosotros sabemos que será un partido muy complicado, muy difícil, vamos a intentar nosotros estar bien preparados y entrar bien en el partido.